La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Nos queremos poner en tu presencia, oh corazón sagrado, para amarte y pedirte perdón por los pecados de la Iglesia, por los pecados de los sacerdotes y consagrados, por todos los misioneros, monjes, monjas y laicos consagrados a tu servicio. Pero también acudimos a tu sagrado corazón, confiados de tu misericordia, y esperamos de este corazón amantísimo que mandes sobre tu Iglesia, tu gracia, para que hoy se llene de tu Santo Espíritu y de tu amor, para que con tu gracia aquellos que acabamos de mencionar reciban la fuerza de vencer las tentaciones y vivir en la cruz junto a tu corazón sagrado. Oh Jesús, hoy queremos morar cerca de tus llagas, para aplacar todo tu dolor y sufrimientos de tu corazón despreciado. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre, Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque usamos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta por el Padre Confesor. Amén. Hoy quiero, Señor, besar, con un vivo agradecimiento, estos pies tuyos atravesados por amor a mí. Allí quiero aprender a apartarme de los caminos que conducen a las locas alegrías del mundo. A tus pies, Señor, aprenderé lo dulce que es seguir tus pasos. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón sagrado de mi amado Jesús, te confío. Te confiamos especialmente a nuestros pastores, por todas las luchas y combates espirituales que tienen que librar. Señor, que tu sangre, que tu sangre, que tu sangre, que tu sangre, que tu sangre preciosa los cubra y los proteja de todo mal. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, nos postramos ante las llagas de tus preciosas manos, Señor, te adoramos en tus santas manos y te pedimos que reposen sobre todos los corazones de tus hijos que misionan por el mundo la fuerza y el poder que tus santas manos tienen. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, te pedimos que las llagas de tus pies sean motivo de amor para todos los consagrados del mundo. Que todos aquellos que tienen como misión cuidar al enfermo, al moribundo y al pobre puedan ver en tus llagas tu corazón, tu sangre y tus dolores para que por tu gracia puedan amar con tu mismo corazón. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, quiero hoy establecer mi morada en tu sagrado corazón. En aquella herida que la lanzada del soldado hizo en tu sagrado costado. Quiero establecer mi morada en tu divino corazón traspasado por mí. Junto a este hogar ardiente, sentiré reanimarse la llama de amor hasta ahora tan debilitada en tu iglesia. Que tu santa iglesia católica, fundada por vos mismo, escoja hoy como morada tu sagrado corazón. Por siempre. Amén. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante de Jesús, ten piedad de tu iglesia. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. A las siguientes invocaciones, responderemos, ten piedad de nosotros. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Templo Santo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Tabernáculo del Altísimo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Casa de Dios y Puerta del Cielo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Horno ardiente de caridad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Santuario de la Justicia y del Amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Lleno de tu bondad y de amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Abismo de todas las virtudes, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Digno de toda alabanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien se hallan todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien reside toda la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Deseado de los eternos collados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, generoso para todos los que le invocan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, triturado por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, traspasado por una lanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, víctima por los pecadores, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, salvación por los que en ti esperan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, rey de la iglesia, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al vuestro. Oremos. Oh Dios todopoderoso y eterno, mira el corazón de tu amantísimo Hijo. Amén. 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 Amén.